¡Hale! Yo soy Florencia y hoy voy a maquillarme para Halloween. Por dios que destrozo voy a hacer. Mi idea es hacerme una calavera y no sé cómo vaya a quedar. En YouTube siempre hay tutorial para todo, así que vamos a buscar. Mira la porquería porque cada vez que quiero grabar la cuestión va lento. ¿Sabes qué más? Voy a buscar una pura foto. Ya me las arreglaré yo. Bueno, lo que sí sé es que me tengo que pintar la cara blanca, así que voy a empezar. No sé cómo se hará. ¡Ay, se pinta! ¿Y qué hago con las cejas? ¡Ay! No, el pelo, el pelo, el pelo. ¡Qué estúpida me voy a poner algo en la cabeza! Me había pensado esto antes. ¿Ahora cómo me meto esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a buscarla! Te ha cerrado, estúpida. ¡Tonta! ¿Si me lo esparzo? Ay, ¿qué me lo esparzo en hopefully? Más, a ver... ¡Ay! Ay, ya las cejas. Se va. Qué horrible. No, que caen cuestiones ¿Por qué se me ocurren estas cosas? ¡Parece payaso! ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Supongo que no se miran acá en las cejas después con esto Que me veo horrible Hay más Estoy gastando todo en esta porquería La boca también va blanca, ¿me tengo que pintar? Si me lo trago será venenoso esto ¿Echo en Corea? Tapar después de usar No dice nada Si me muero, me muero Ay, no quiero dejar blanco A ver En la ponte de la nariz Oye, la cámara no se ve tan horrible No puedo mejor, no puedo mejor Oye, oye No se ve tan mal Ay, el ojo Espérate No, menos mal Pensé que venía mi abuela La quiero sorprender con esta maravillosa obra de arte No se ve tan mal El ojo Hola ¿Qué? Estoy grabando Estoy grabando Ya voy a seguir con el Make up Cero reacción Cuando llegue a mi abuela ya va a ver Continuamos Es que queda la boca Y la boca es lo peor Las cejas Ya, el ojo no me lo voy a tocar más Lo complicado es la boca Es que lo voy a arruinar Lo voy a arruinar Oye, 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 oye Está simétrico Creo, tan mal está quedando Ahora como pinto lo de adentro Porque pinto lo de adentro pintado No sirve Ay, se cierra la boca Mejor no me puede quedar Que me falta frente ahí arriba pintarla Está aceptable Bueno, ha sido todo por hoy Suscríbanse y denle like No olviden seguir mis redes sociales Tanto Facebook como Instagram Que tengan un feliz Halloween Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Y ahora esperar Andar a saber hasta qué hora Para que llegue mi abuela ¿Te ayudo con las bolsas? ¿No te gusta mi maquillaje? Pero cómo es posible Ahora mi mamá ¿Te encuentras que me quedo bien? Estoy grabando tu reacción Te vuela, muy buena ¿Te encuentras que me quedo feo? No, te quedo súper Me encantó Para ser primera que te maquillas Sí ¡No, no, no! Te encuentras que me quedo bien No, no! ¡No, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No, no. Gracias.